Lunes, pobladores de limpio reciben un moderno pabellón con 32 camas para la atención de pacientes de coronavirus. Para combatir los incendios forestales, la Secretaría de Emergencia Nacional recibe 5 camiones hidrantes. Martes, nuevo pabellón de contingencia suma 48 camas para pacientes con COVID-19 en Alto Paraná. Unas 15.000 familias e importantes agroindustrias del este del país se benefician con mejorado sistema eléctrico. Más de 14.000 compatriotas de Alto Paraná cuentan con tres nuevas unidades de salud de la familia. Pobladores de Hernandarias tendrán mejor servicio con la modernización y equipamiento del hospital distrital. Miércoles, se retoman vuelos comerciales con estrictos protocolos sanitarios. Operativo de combate al narcotráfico y crimen organizado, logra la histórica incautación de casi 3.000 kilos de cocaína. Para fortalecer la seguridad ciudadana, egresa la primera promoción de mujeres del Grupo Lince de la Policía Nacional. Jueves, la AFD reduce las tasas de interés de productos de viviendas y modifica condiciones para mayor acceso. Paraguay es el país con mejor manejo de la economía durante la pandemia, según destaca la revista The Economist. Viernes, para la modernización y transparencia del servicio de transporte público de pasajeros, entra en vigencia el billetaje electrónico en el 100% de los buses. Más de 17.000 millones de guaraníes de inversión en obras viales, viviendas, salud, conectividad y aportes sociales reciben los pobladores de misiones. Con ocho nuevas infraestructuras totalmente equipadas para la atención a pacientes COVID-19, el gobierno suma un total de 361 camas al sistema de salud en todo el país. Sábado, avanzan más del 67% la obra del multiviaducto del kilómetro 7 de Ciudad del Este.